Las sensaciones, los estímulos de la vida y todo lo que nos rodea a cada instante, estimulan nuestra mente y nos mantienen en continua actividad. Los seres humanos reconocen que tienen un cuerpo físico porque lo pueden ver y logran identificar sus formas. Pero muy pocos son los que exploran el realismo de la psicología humana. Hay un fenómeno que te invita a reflexionar. Un fenómeno que todos los días te brinda los mejores escenarios y posibilidades. Las cosas más extraordinarias que conocemos son creados por éste. Algunos le llaman vida. ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Alguien podría definirla? Desde que el ser humano se desenvolvió en la Tierra como un organismo pensante, las inquietudes sobre el objetivo de la existencia y el origen de la vida hacen que el hombre genere sus propias teorías y métodos de estudio. Ya algunas personalidades del pasado han intentado definirla. Han sacado hipótesis de los posibles orígenes, los funcionalismos de cada ser viviente. Se han acercado a saber cómo funciona cada ser vivo, en su biología y anatomía. Pero aún así, queda mucho por explorar. Hablar de la vida es uno de los fenómenos más trascendentales, uno de los fenómenos más complejos. Porque quizás es tan aprehensible la vida que uno se da cuenta que está vivo. O no se da cuenta o es difícil de referenciar, es decir, la vida es. Porque yo te pregunto o me preguntan qué es un carro, pues damos una definición de una máquina que funciona con unos mecanismos, cumple una función que es transportar un personal, transportar mercancía, transportar comida, cualquier tipo de función. Y pudiéramos tener una definición muy precisa. Entonces, una de las definiciones más aceptadas de la vida es un misterio. Y dentro de las culturas antiguas, casi que la vida no la referenciaban como un misterio, sino que la vida la referenciaban como algo que era insólito. Que no era fácil de capturar, de definir o de estampar en un documento, en un papiro. La definición de la vida en los diccionarios, la enciclapia de reales, es una descripción de la vida. O sea, que es un ser vivo, es algo que se mueve, se reproduce. Ahí hay una serie de características, ¿verdad? Pero no hay una explicación de qué es la vida, o por qué es la vida, o de dónde viene la vida. Por lo tanto, la vida es básicamente un misterio. Nosotros existimos, pero no sabemos por qué. Entonces, veamos la creación, el planeta, el sistema solar, la galaxia, las galaxias, el universo y los posibles otros universos. Es muy poco lo que sabemos sobre la vida. Entonces, pues, lo interesante de la vida es cómo tú la estudias. La ciencia oficial usa herramientas a través de las cuales pueden medir fenómenos. Pero se limita porque solamente puede medir en tres dimensiones. Lo largo, lo ancho y lo profundo. Por lo tanto, los fenómenos de la vida misma no se pueden medir científicamente, ni con aparatos científicos, por ejemplo. No se puede medir un sentimiento. No se puede medir una emoción. No se puede medir un valor. No se puede medir conciencia. Sin embargo, son el pan de cada día de todos nosotros. Se puede medir frecuencias energéticas, vibraciones, etc. Pero no se puede, el hecho de medir una vibración no te dice. Es una emoción, un pensamiento, es el sonido del mar, es un pájaro, ¿qué es? Por eso la vida es misteriosa. Eso la hace bonita. Mientras la ciencia y la religión se ponen de acuerdo para establecer un origen exacto de dónde surgió la vida, hay algo que vale la pena profundizar. El ser humano puede medir los fenómenos de la vida, las estaciones, los climas, las temperaturas y medir los organismos vivientes en masa, volumen o peso. Pero hace falta medir los fenómenos internos. Tú creas tus estados internos si sabes inspirarte en la cosa grande de la vida, en la sabiduría que subyace en todo. Si tú logras crear tus propios estados, ya tú no vivirás en un mundo de afuera, vivirás en tu mundo interior, en el mundo que tú has creado para ti. Y es el único mundo en el cual tú puedes ser feliz. Nadie ha sido feliz en el mundo de otro, en el mundo de afuera. Si eso fuera así, la humanidad entera viviera feliz. Solamente es feliz aquel que es capaz de adentrarse a sí mismo y vivir el profundo realismo de su mundo interior. Dentro de nosotros se abren campos inmensos donde reside la inteligencia y la sabiduría de nuestro propio ser. Lo único grande que hay en el universo es el ser. Y todo ser humano lo lleva internamente. El día que nosotros nos logremos conquistar esos espacios internos, seremos las personas más felices que existe en el universo. Los neurocientíficos y psicoanalistas intentan medir los procesos de la mente, dar explicaciones a las distintas actitudes humanas, realizan experimentos con públicos de todas las edades para encontrar el origen de las reacciones, los miedos o la violencia. Estos estudios llegan a conclusiones muy interesantes que antiguamente los grandes sabios del pasado también se hicieron. Cada quien busca que su existencia tenga un objetivo, una razón de ser, y es precisamente esta pregunta la que hace más interesante la forma de vivir. El trabajo, dinero, familia, son solo aspectos exteriores de la vida, que tienen gran importancia. Pero realmente lo más interesante es tu estado interior frente a ellos. Los eventos hacen parte del mundo exterior y los estados hacen parte del efecto que se produce en la parte interior o en la parte psicológica de la persona. Entonces, si el evento que se presentó tiene determinadas características que produjo un efecto o produjo un impacto a nivel emocional que trae como resultado estados de tristeza, estados de melancolía, pues es indiscutible que la persona al tener esa capacidad y ese control de sí mismo, pues se va dando cuenta que lo que se está sintiendo y que lo que se está produciendo en la parte interior son elementos que deben de ser comprendidos, que deben de ser analizados, porque esos son los que interfieren, son la interferencia verdadera para que se puedan producir los estados auténticos, los estados verdaderos. Una máxima tibetana dice Ningún enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Solo aprendiendo a manejar nuestra psicología interior a través de un estado de conciencia adecuado, saldremos triunfantes ante los eventos de la vida y por lógica viviremos más felices. El venerable maestro Samael Aumbeor, quien es el artífice de esta doctrina revolucionaria, nos enseña que nosotros somos víctimas de los eventos por no tener un estado de conciencia apropiado, es porque no estamos haciendo uso de nuestra conciencia. Esto es, volvemos al tradicional evento del reclamo airado. Entonces vienen y te reclaman. Tú dijiste tal cosa, tal, 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 lo que fuere. Tú sabes por conciencia que no fue así. Sin embargo vienen a hacerte un airado reclamo con base quizá en dice que se dice. Pero como tú sabes que no fue así, tú conservas la calma. Tú estás relajado, tranquilo. Haciendo uso quizá de la auto-observación, de la observación, le permite estar en el estado de conciencia que no va a reaccionar. Lo más indicado sería ¿Que yo dije qué? Tráigame a quien me está diciendo que yo dije qué. Eso sería lo más lógico. Pero si tú conservas la calma, tranquilo, relajado, escuchas, ¿Terminó? Listo. Que no me vas a decir nada porque la persona viene molesta. Pero ¿qué te voy a decir si ya lo que te dijeron lo has aceptado como real? Tranquilo. Si tú conservas la calma, eso se llama estado de conciencia. Si tú no conservas la calma, simplemente reaccionaste ante un evento que se te presentó como muchos otros. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros ante todos los eventos estamos reaccionando. Vemos el noticiero. Entonces, en el noticiero tal cosa y de inmediato lo comentamos. Esa es una reacción. Hable el presidente. Es mentiroso. Farsante, no sé qué. Estás reaccionando por una imagen que estás viendo. O sea, somos 100% reaccionarios. Lo que nos enseña el Venerable es dejar de reaccionar por esos eventos que son parte de la vida. ¿Qué importa lo que diga o deje de decir esa persona? Hay una realidad en mí. La realidad es que sí cometí el error y si lo cometí, vea, me disculpo, tenga la bondad de excusarme en falta de prudencia, créame que no volverá a ocurrir. Disculpenme. Porque tú sabes que cometiste el error. Hablaste de la persona. Pero si no fue así, ¿para qué se defiende si ya viene incómodo, ya viene molesto? La manera de defenderte sería guardar la calma, no contrariar a una persona que ya viene envenenada. Entonces, los eventos son parte de la vida. Tú vas a encontrar personas que te atropellan, personas que te pisan en el metro, personas que te hacen mil y una cosas. Pero si tú estás armado, tenso, desafiante, pues obviamente a todos insultas, con todos de estrellas, con todos peleas, víctima de los eventos. Comprendiendo esta metodología, la calidad de vida de cada ser humano aumentaría notablemente, no solamente en su aspecto social, sino hasta en la salud. La ciencia ya reconoce que algunas de las enfermedades son de origen psicosomático, es decir, que un estado interior de pesimismo o estrés va a coadyuvar al desarrollo de algunas enfermedades. En la medicina china, cada una de las emociones está asociada con órgano. Por lo tanto, se deduce que si se tiene una fuerte emoción negativa, el órgano asociado a esa emoción se verá afectado. La ira, impaciencia o cólera genera gastritis, enfermedades del estómago y del hígado. El miedo afecta a los riñones y al corazón. Amargura, exceso de pensamiento y tristeza generan desarreglos en el vaso y los pulmones. La alegría libera hormonas como la serotonina que ayudan a la piel tornándola más joven, estimulando también el buen funcionamiento del corazón. Cuando las personas no tratan de tener un equilibrio dentro de su vida, en la forma en que piensa, en que siente, en que actúa, generalmente caemos en los excesos. La gula es un desequilibrio psicoemocional. La persona come de una forma mórbida, exagerada y de esa manera pues esa alimentación le causa daño. Los estados de ira, nosotros podemos desarrollar neurotoxicidad por un estado dependenciero, velicoso, que en determinado momento se genere por la falta de tener un equilibrio en nuestros estados de ánimo, en la forma en que pensamos y en la forma en que actuamos. La mayoría de las enfermedades han dicho por un gran sabio, un gran maestro de la filosofía nos dice que el 95% de las enfermedades tienen su origen en la parte psicoemocional y realmente allí es donde está nuestro problema. Los excesos, los estados antagónicos hacen que la persona caiga en desmanes y por eso aparece el alcohol, la droga y tantas cosas. Por allí está, pero también le tenemos que ayudar con medicina al cuerpo. Eso es una gran realidad. son detallitos que ya uno empieza a descubrir en la medida en que vivencia la Gnosis. Si una persona a toda hora está pensando en lo feliz que podría ser si ahora estuviera en la playa, en lo feliz que podría ser si ahora estuviera con la exnovia, la exesposa o si tuviera una compañía, una beldad, una hermosura, sería feliz. Si en este momento estuvieran un cinco estrellas en el Caribe o en el Mediterráneo o en cualquier lugar del mundo, allá en Arabia o bueno, si tuviese en esas condiciones sería feliz. Si esa persona vive soñando en ese mundo irreal, pues obviamente los pies en la tierra no los tiene y pierde una energía valiosísima. Una energía tan valiosa que se llama energía psíquica y perder esa energía es el deterioro, la pérdida de la vida. Una persona que vive digámosle rumiando, soñando, hablando consigo mismo en eso que se llama en psicología charla interior, si esa persona vive en esas condiciones su rostro se marchita ante cada concepto, ante cada palabra que surge en su charla interior. Entonces ya de repente nuestro rostro se vuelve uraño porque vamos inconformes con esa conversación. Si alguien te reclama algo, tú estás horas y horas dando consejos, o sea, personajes adentro de ti, dando ideas de qué habrías podido decir y por qué no lo dijiste. pero si yo le hubiese dicho, pero por qué no le dije tal cosa. Cuando le vea le voy a decir sus verdades. Esa charla interior es lo más dañino y es la causa de muchas enfermedades. Muchas enfermedades surgen de esa charla interior y esos charlatanes, esos consejeros, pues obviamente son nuestros defectos psicológicos. Defectos que lo único que anhelan es alimentarse para seguir subsistiendo a costa nuestra, a costa de nuestra energía, de nuestro capital. Para lograr que el hombre viva con arte y felicidad, indudablemente debe volver al punto de partida. Todos los seres vivos necesitan de lo natural y la medicina nace en el campo, al igual que nuestros alimentos. Por esta razón, separarse de lo natural es una de las causas de nuestro desequilibrio. El ser humano cuando nació, nació libre. Él nace sin ningún conocimiento de sistemas. Conforme él va creciendo, la sociedad le va induciendo y le va educando acerca de la forma en que él tiene que vivir, sujetándole a sistemas educativos, a sistemas políticos, a sistemas religiosos, económicos de diferente índole y que lamentablemente esos sistemas no le conducen al ser humano a un despertar de la conciencia, no le conducen a un ser humano a que mantenga la libertad con que él nació, porque él nace libre. En algún momento de la existencia o del aparecimiento de la humanidad, hace miles de miles de años que eso debió haber sucedido, el ser humano era todavía más libre, no sólo porque nació libre, sino que no existían tantas complicaciones como existen ahora en la sociedad. Entonces, realmente nosotros, los seres humanos, hemos perdido una forma de vivir natural, hemos perdido nuestra naturaleza y lo que necesitamos es justamente eso, volver al seno de la naturaleza, integrarnos con la vida que existe libre en su movimiento en la naturaleza, en donde ella tiene unas leyes que nosotros, si estamos en un nivel de conciencia, las percibimos, las acatamos y las respetamos, pero que son unas leyes de armonía y de amor que nos ponen en un estado diferente, un nivel diferente de conciencia. Grandes sabios del pasado comparaban al ser humano con una marioneta, que a través de hilos invisibles es controlada en cada instante. Afirmaban además que aquellos que se creen únicos e individuales no son los mismos siquiera media hora. Mirada la cosa desde este ángulo, estudiada a fondo, llegaremos a la conclusión lógica e inevitable que dentro de nuestra persona habitan muchas personas. Cuando alguien se observa a sí mismo seriamente, en su mente, en sus emociones y sus actos, puede darse cuenta que está lleno de terribles contradicciones. Tener una vida feliz no es cuestión de chequeras de bancos o de propiedades, ésta se logra cuando el ser humano comprende sus errores y los corrige. En psicología práctica, cada defecto recibe el término de yo, mí mismo o ego. Este término hace alusión a cada vicio, manía o costumbre adquirida en el tiempo por medio de la personalidad y la sociedad. Práctica Controlar la mente no es cuestión de difíciles castigos o de faquirismo antiguo. Esto se logra gradualmente, poniendo plena atención de momento a momento. Siéntese cómodamente donde nadie pueda interrumpirlo. Concéntrese en la llama de una vela ubicada a una distancia prudente. En esos instantes, no debe aceptarse ningún pensamiento, ninguna distracción. Hágalo por 10 minutos todos los días. El objetivo es la comprobación de la multiplicidad de pensamientos que tenemos. Lograr la concentración, clave indispensable para las próximas prácticas. Tenacidad y constancia es la clave. Vivir con arte es vivir en el instante donde los recuerdos de un futuro incierto o de un pasado dejan de existir. Cuando se vive el momento, el aquí, el ahora, la mente y sus pensadores quedan fuera de batalla. No pueden interferir a la persona porque ésta se encuentra lúcida, atenta y consciente. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.